Aplicamos calor al dispositivo para despegar la tapa trasera. Con la ayuda de una pistola de calor aplicamos 90 grados celsius tiempo de 4 minutos. Vamos a utilizar una ventosa para abrir un hueco. Utilizamos una herramienta de apertura metálica. Utilice una carta de plástico para aflojar el adhesivo. Levantamos la tapa trasera. Aflojamos el conector de la huella. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Aquí tenemos la antena exterior. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos los dos cables coaxiales. Retiramos el tornillo. Levantamos el módulo de carga. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Toc, no se refiegas dentro del punto de pulse. Toc, no se refiegas dentro del punto deément. Toc, no, las vegas dentro del medio. Gracias. 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 Hemos acabado el proceso de montaje.